Inventor 16 BMW 2343 corresponde a un vehículo Mercedes-Benz tipo C63 AMG modelo 2009 color plata Este vehículo presenta daños por inundación Pasamos a la parte delantera, cuenta con la parrilla, sus emblemas y sus faros que no se alcanzan a ver con daño Los faros de niebla rotos Pasamos a la parte del motor Alcanzamos a ver los dos portafiltros de aire desarmados El motor sucio Las demás piezas del portafiltro se encuentran en el interior de la cajuela Cuenta con aceite de motor Alcanzamos a ver el aceite sucio, quemado Nos alcanza a ver contaminado con agua el aceite Cuenta con rines de aluminio La llanta delantera baja Las llantas Un 50% de vida Su parabrisas no presenta daño Las puertas, ligeros rayones Su espejo completo Pasamos al interior Vestiduras de piel Las vestiduras desgastadas El vehículo es automático, cuenta con su estéreo Cuenta con tapetes El interior nos alcanza a ver húmedo O mojado La alfombra Tapetes o molduras Pasamos a la parte trasera Las vestidas sucias Cuenta con su antena La parte trasera no presenta daño Su face, ligeros rayones Cuenta con calaveras y emblemas Su costado derecho Ligeros rayones Alcanzamos a ver las puertas El espejo La llanta trasera baja No se alcanza a ver con daño Los rines tallados Espejo completo La llanta delantera también baja Ligeros rayones Ligeros rayones Ligeros rayones Ligeros rayones Ligeros rayones Ligeros rayones Ligeros rayones